Ven a Señor de tu Santa Presencia En ti hay vida Que tú has llenado de tu presencia, mi ser Que tú has llenado de tu presencia, mi ser Mira Señor, este mundo pecador Que no quiere creer en mis años de salvación Muchos te dan la espalda Pero no importa mi Señor Porque pronto, muy pronto Cuenta y dos siempre da Ven a Señor de tu Santa Presencia, mi ser Y haz que yo pueda ser Un ejemplo al pecador Enseñando a las almas Que en día hay vida Que tú has llenado de tu presencia, mi ser Que tú has llenado de tu presencia, mi ser Que en el juicio final, caracal, atreverá Y ellos se lo leencarán Y con el creído en la verdad Con angustia clamarán Perdónanos oh Dios Pero es muy tarde porque la puerta se ha de cerrar Pero es muy tarde porque la puerta se ha de cerrar Pero es muy tarde porque la puerta se ha de cerrar Pero es muy tarde porque la puerta se ha de cerrar No! 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 Lo que tengo que hacer es que la puerta se ha de cerrar